Mi gente de Raminiquí, voy acá, soy Cayito Dangón y Pablo del Toro. Quiero invitar este 30 de diciembre a este gran espectáculo, a esta gran fiesta, a festejar el Año Nuevo, la Navidad, con el buen vallenato y ese acordeón de mi compañero Pablo del Toro. Un saludo al alcalde Omar Junco por permitir toda esta fiesta tan bonita. Un abrazo. Un abrazo.